¿Qué onda, raza? Voy a intentar decir esto de la manera más calmada posible. Señor TikTok, ¡qué chingada! Yo soy pura buena vibra, pero esta madre me trae hasta la pinche colonilla, güey. Llevo tres horas, güey, intentando subir el video que les preparé para ustedes, que es un video haciendo preguntas a mi novia. Eso es todo, güey. ¿Y qué pasa? ¡Pum! Revisión. Les juro por pinche yoncina que ustedes saben cuánto amo a ese cabrón, que no pasa nada malo. Es un video inocente, el cual dediqué dos horas para editar para ustedes. Entonces, ¿qué hice mal? ¿Qué hice mal? ¡Exacto! ¡Nada, güey! Pero ya fuera de pedo, nada más les quiero avisar que tal vez el video de hoy que les preparé, no lo vean. Y sí, sí, me da tantito coraje que a veces le dedico dos horas al día a los videos que subo y al final no los pueden terminar viendo porque TikTok me los borra. Pero bueno, es lo que pasa y solo los quiero mantener al tanto. Y sí, ya sé que sueno como Chavi lesías cuando me cago. Es mi don, mi maldición. Pero bueno, los amo y pues nada más les quiero avisar eso. Bye. ¡Gracias! ¡Suscríbete!